Estudiando el día pasado Este caso tan bonito Los dos cilindros infinitos Paredes cilíndricas que hacemos girar con velocidades Angulares diferentes, omega 2 Y este con omega Y tenemos aquí nuestro fluido entre medias ¿De acuerdo? Y le imponíamos que fuese compresible Estacionario Y laminar Una persona, por cierto, me mandó un correo Muy rápido Que ya intentó contestar a la pregunta Cuando no teníamos el caso Seguía siendo laminar pero no estacionario Nos asoció así por los nombres No lo he visto todavía como lo ha hecho Pero eso lo voy a comentar yo a continuación A ver si hablamos de lo mismo Bueno, entonces el problema aquí La dificultad Radicaba Bueno, estoy en un sistema otra vez En un sistema de referencia Inerciales Fijo a tierra Por decirlo Aquí está con nosotros Entonces estas velocidades angulares Son respecto a esa persona Y el asunto era el siguiente Teníamos Entonces un Un El movimiento de los elementos de fluido Circulares Bien En la situación estacionaria Eso no cambia O sea que En la situación estacionaria Independiente Del tiempo Tenemos que Las velocidades de los elementos de fluido No cambian Las velocidades en módulo Las trayectorias No cambian No cambian Y las velocidades Angulares Son giros De cada elemento De fluido permanecen constantes Permanecen constantes ¿De acuerdo? Eso quiere decir Que el momento angular Que era aquí el planteamiento Esa era lo fundamental ¿Qué voy a plantear yo Como principio de conservación? ¿Qué voy a utilizar? Va a ser El del momento angular Y ahora es donde O sea que en vez de utilizar Fijaos que las explicaciones Que hemos estado hablando Sobre este problema Y en otros Lo que nos estamos cogiendo Es la segunda ley de Newton Desde el punto de vista Del momento lineal ¿Cómo son los cambios En el momento lineal? Eso lo producen las fuerzas Las fuerzas reales Y el sistema de referencia Sinencial Las fuerzas reales Y ficticias Si es acelerado ¿De acuerdo? Pero ahora Lo que voy a utilizar Es un cocinado De esa segunda ley de Newton El cocinado Es tomar los momentos Tanto a la izquierda Como a la derecha Eso quiere decir Que entonces Me de trabajar Con la suma de las fuerzas Trabajo con la suma De los momentos Esta es la segunda ley De Newton Para la rotación Teniendo en cuenta Que aquí Estoy tomando los momentos Con respecto al origen De coordenadas Que es El centro del dibujo Porque hay que decir Explícitamente Con respecto a qué Está claro El momento angular En el caso sencillo Vosotros ya sabéis Cuál es el momento Creo que lo puse El otro día O lo dije El momento angular De un El caso sencillo De digamos De la asignatura En primero Cuando tenemos Movimientos como En nuestro caso Que la trayectoria Está contenida En un plano Una trayectoria circular Para una partícula L Cuanto vale El momento de inercia Y por omega ¿De acuerdo? Eso es O sea que esto sería La masa Y esto sería La velocidad Dice si no me equivoco El comentario De Es muy sencillo Simplemente Es más difícil De lo que O sea De lo que estoy poniendo Aquí para los casos sencillos Efectivamente De tal manera Que entonces tiene Una segunda ley De Newton Para la rotación Esto No es cierto Siento Este es un caso particular Este es un caso particular Cuando tenemos Estamos considerando Fijaos que además No he puesto Los signos de vector Ahí ¿Habéis visto? No he puesto los signos Si hago esto Está mal Estoy considerando La componente De los momentos A lo largo Del eje de rotación Y considero Que el eje de rotación Es Su dirección En el espacio No cambia Es lo que se llama Rotaciones planas ¿Qué significa plano? Que no es que los cuerpos Sea plano Sino que digamos Sus trayectorias Están contenidas En planos De cada uno De los elementos Que estoy considerando De mis cuerpos Sus trayectorias Están contenidas Siempre en planos Por eso se habla De la rotación Plana Entonces si Tenemos una expresión Como esta Pero en general Para una peonza Cuando juguéis Con una peonza En ese caso Eso no vale ¿De acuerdo? Entonces tenemos O sea que aquí Estaría suponiendo Que L Es I por omega Omega Y ya puede tener Sino positivo o negativo Eso me da Digamos el carácter vectorial Y lo que tendría En general Esto es el caso general Siéndolo ahí El tensor de inercia Y para un avión Necesito saber Cómo es su tensor De inercia Para saber Cómo se va a mover Una vez que tengamos Cuidado Las condiciones De la sustentación Del empuje De todas las fuerzas externas Para ver el efecto Sobre el cuerpo Del avión Que en definitiva Es lo que uno quiere Saber ¿No? Después de Todo eso Como es Necesito Imperiosamente Saber cómo es el momento Del tensor de inercia De ese sólido rígido Que es el avión Por así decir Entonces esta es una matriz Eso quiere decir Que en general El momento angular Y la velocidad angular No tienen la misma dirección En el espacio A no ser Que la velocidad angular Sea en una dirección Que se llama En una dirección De los ejes principales De inercia Del avión En nuestro caso O del sol Fijaos que es 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 mucho más complicado Es mucho más bonito O sea Es entender Lo que ocurre Con una peonza Bueno Entender lo que pasa Con la tierra La tierra también Es una peonza Bueno Es muy bonito Es un problema muy bonito Y poco intuitivo Vale Pero yo aquí Lo estoy cogiendo O sea Simplemente os estoy diciendo Por dónde van los tiros Es un problema sencillo Simplemente me voy a fijar Efectivamente Cómo es Una cosa Como esta O como esto ¿De acuerdo? Únicamente la componente A lo largo del eje de rotación Bien Uno diría Bueno Pero es que ahí Cada uno gira A una velocidad diferente No hay ningún problema Este que sería El momento angular total O sea Yo cojo Digo ¿Cuál es mi cuerpo? Ahí es donde Estábamos discutiendo El otro día ¿Cuál va a ser mi cuerpo? Ese cuerpo está formado Por partículas Elementos de fluido Y cada uno No es un sólido rígido Cada uno tiene Se está moviendo de una manera Pero sigue siendo mi sistema ¿De acuerdo? ¿Cuál es el momento angular Total de mi sistema? No Bien sencillo Sumas para todos ellos O sea Integra ¿De acuerdo? Pero como para Cada uno de ellos No cambia El momento angular total De lo que yo elija No va a cambiar L es constante ¿Está entendido? El momento angular total De lo que yo escoja Permanece constante Porque la situación es estacionaria En el caso Cuidado En el caso de que ya no estemos En la situación estacionaria Es decir Que yo ponga Los paredes cilíndricas Por ejemplo El de dentro quieto Y el otro empiece a girar Entonces que el fluido Se ponga en movimiento Por la viscosidad Entonces En ese caso Ya no se conserva El momento angular ¿De acuerdo? Efectivamente El momento angular inicial Es cero Y en un instante posterior Al haber adquirido Una velocidad angular Es diferente Por lo tanto ¿Vale? Pero estamos ahora En el caso sencillo Si esto es constante Entonces esto implica La suma de los momentos De las fuerzas externas Sobre mi cuerpo Y voy a escoger Lo mismo que el otro día Tiene que ser cero Bueno Me voy acercando Paso a paso Ahora me voy a fijar En los momentos De las fuerzas externas Voy a ver cuáles son Las fuerzas externas Y cuáles tienen Algún momento Y ya está Tengo que igualarlo a cero Muy bien Pues vamos a hacer eso ¿Entendido? Muy bien Y escojo Dije la semana pasada Aquí tengo una elección Que podría ser Sí ¿El tipo de tiempo Es que era ¿Momentos o fuerzas? ¿Perdón? Tau 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 De los momentos De las fuerzas Tau Es De una fuerza Es decir Con respecto aquí Con respecto al origen Eso no lo he puesto Bueno eso ya lo hablaba Creo que lo mencioné yo El día pasado Entonces ahora Fijaos Fijo el sistema de referencia Primera cosa Que tiene que quedar Muy clara Vale Muy bien Pues ya sé cuáles son las fuerzas Analizo las fuerzas Segundo Casi tan importante Como lo primero ¿Cuál es tu cuerpo? Porque son Los momentos De las fuerzas externas A ese cuerpo Y yo dije Aquí hay elecciones Todas las que una quiera Uno podría ser Cogerse un 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 anillo De espesor infinitesimal Por supuesto No hay ningún problema O uno puede decir Oye Mira que Mira que raro Miguel Uno coge Un anillo Pero de un espesor finito Cuya cara interna Es el radio R1 Y cuya Cara Cara externa Es R No R2 Sino R Es decir que estoy cogiendo Una parte Del fluido La que va desde R1 Hasta R ¿Está eso claro? Y yo sé que para mi cuerpo Su momento angular Del fluido En la zona rayada Marcada Es Constante La situación es estacionada Eso implica Que los momentos La suma De los momentos De las fuerzas Que actúan Sobre El fluido De la zona Marcada Es Nulo Fuerzas que actúan Solo tenemos dos Bien sencillito Tenemos La Debido al gradiente De presión ¿No? O sea que aquí Ahora es ¿Qué fuerzas tendríamos? Tendríamos Menos el gradiente De presión O sea fuerzas Debidas A los cambios De presión Y aquí Fuerzas debidas A la viscosidad Muy bien Genial Pero ¿Qué ocurre Con las fuerzas Debidas Al gradiente De presión? Estas son Fuerzas centrales Por la Discusión que tuvimos El otro día O sea que no hace falta Repetirlo ¿No entendéis? Ahora digo anda pues Esa fuerza Si está actuando En cada Fijaos que es una fuerza Es como dicen Bonita Si es una fuerza Distribuida O sea que En este punto Tendré así Y además De tal manera Que su efecto Neto es la suma De todo ello Habría que integrarlo Pero aquí no hace falta ¿Por qué? Porque como Está apuntando Aquí hacia el centro Su momento Es cero Por lo tanto Al ser fuerzas centrales Su momento Respecto al origen Es decir Me he trincado Por así decirlo Lo que pasa Con la presión Lo único me queda Las fuerzas debidas A la viscosidad ¿Dónde están actuando? Actúan tangencialmente Es decir que Cuidado Están actuando tangencialmente Por la cara externa Porque son fuerzas Superficiales Pero también Por la cara interna ¿De acuerdo? Y lo que yo sé Es que el momento De las externas Porque Tiene simetría El problema Se está actuando En un sentido Más el momento De las internas Tiene que ser Cero ¿Entendido? Vale Genial Pues ahora O sea que Tengo que calcular El momento Es fácil Digamos El Es fácil Lo siguiente Es fácil Lo que respecta Al producto vectorial ¿Por qué? Porque en este producto vectorial Si digo la dirección tangencial Va a ser módulo de uno Por el módulo del otro Por él ¿A qué ángulo forma? 90 grados Vamos a ver Simplemente habrá que ver Cómo están actuando Cómo están actuando En un sentido Unas Otro sentido En otras Y a qué distancia Y ya está ¿Me entendéis? Vale Ahora nos estamos acercando A lo último Muy bien La distancia la conozco R1 Y R Pero cuánto vale La fuerza esa Y es donde quedamos El otro día Y es donde Radica un poco La dificultad Bueno Aquí a lo mejor Me estáis mirando raro Donde Hay que tener cuidado Simplemente Porque si nos cogíamos La expresión Porque estábamos En un fluido Newtoniano Cuando digo Newtoniano Ahí hubo un comentario Ayer Con alguno De vosotros Es No es que Quiera decir Anda Que valen las leyes De Newton o no Por supuesto Que estoy analizando Con las leyes Si nos refiere A la viscosidad Como ¿Qué tipo De viscosidad Tenemos? Entonces Veíamos ahí Y analizábamos Pues como se hace Normalmente En el caso Más sencillo O sea que Nos hemos ahorrado Un montón de trabajo Cogiéndonos esto Y viéndolo De las tablas Claro Ahí estábamos viendo No en un movimiento De traslación No de rotación Y lo que teníamos Era Que si esto era El eje Z ¿No? Las velocidades Eran en esta dirección Entonces teníamos Que la fuerza Por unidad de área Que se estaba Ejerciendo de una tabla Una lámina de fluido Sobre otra Pues era Esto era Esto era lo de Newton Y esto es lo que No nos sirve En este problema Pero tenéis que entender Por Por la sencillez Por la simetría En la forma De definirlo Esto La viscosidad De este estilo Si ahora Lo ve uno En el giro Discutíamos Si yo aplico A rajatabla Esto Llego a una Consecuencia Un poco rara Que es Que tendría Que la viscosidad El efecto de la viscosidad Sería nulo ¿No? Si yo considero Dos elementos de fluido Que se están Moviendo Como decía El otro día Teníamos No con la misma Velocidad angular Sino con la misma Velocidad lineal O sea lo que decía Entonces Si se están moviendo Uno Un poco más alejado Que el otro Yo cojo esta expresión Digo pues En vez de Con respecto a Z Con respecto a R Digo Eso naturalmente No cambia Me daría cero Entonces visualmente Yo os decía Aquí algo Algo no funciona Si yo cojo esta expresión Y lo que estoy cambiando Es Z Por R Eso no funciona Porque entonces Si yo analizo Cómo son las trayectorias Vería cómo Al estar uno más dentro Está girando Angularmente Más rápido Digamos Las posiciones relativas Cambian Si las posiciones relativas Cambian Hay un rozamiento Eso es lo que quería decir Es decir Que esto No me vale Lo único Hay que fijarse Un poco Entonces Ese fue el instante Que dije Bueno Claro aquí Para que no cambie Su posición relativa Realmente Lo que te estás fijando No es en U Sino Vamos a llamarlo En omega La velocidad angular Con la cual están girando Es decir Que uno diría Para tener precisamente Esa característica De que La fuerza fuese nula Pues entonces Uy Perdón Si omega No cambia Con la distancia Al eje Ningún problema No hay No hay viscosidad Todos están moviendo Al unísono Y eso implica Que al no haber Desplazamientos relativos No hay fuerza Viscosa De rozamiento Por así decirlo Alguna ¿Lo entendéis? O sea que Por aquí Claro cuando haya Diferentes velocidades Angulares Es cuando tenemos Viscosidad Bueno pero ahora Si uno lo piensa Dimensionalmente Yo tengo aquí fuerza Porque tengo que utilizar Otra vez El coeficiente de viscosidad Si yo pongo aquí Digo anda Pues nada Liquidado Tengo esto Mu Por ¿No? Digo Pues intercambia Y utiliza esa expresión Ahí uno tiene que ver Que algo no va No funciona bien Dimensionalmente Porque aquí tengo dimensiones De velocidad lineal Y aquí tengo De velocidad angular Si en el denominador No tengo ningún problema Porque no son ángulos Son Son distancias Longitudes Es decir que no me cambia El denominador Me ha cambiado el numerador Si yo lo meto El En la expresión Vuelvo a estar En la misma Con el mismo problema anterior Porque esto no es nada más Que la velocidad lineal Claro Porque R también cambia O sea que eso no me vale Porque uno dirá Nada Estás intercambiando V por R omega ¿No? Porque entonces Volvemos a lo mismo Es que no nos está Nos estamos fijando Únicamente Eso si lo cumple Tiene las dimensiones Tiene las dimensiones Correctas R es la distancia Al eje O sea que Tengo aquí En dimensiones Longitud Por velocidad angular Por supuesto Incrementos en velocidad Eso tiene dimensiones De velocidad angular Por lo tanto Tengo velocidad lineal Y líquida De acuerdo Entonces Es esta la expresión Que tengo que Que coger Entonces En la cara exterior Por dejarlo Un poco más avanzado Y os dejo ahora 5 minutos Entonces Voy a buscar El momento Neto Lo que dicen los El torque En la cara exterior Es decir A la distancia R Voy a ver El momento Neto Fijaos Que los tubos Son infinitamente Largos Claro Si son infinitamente Largos El momento Va a ser infinito Entonces Tengo que hablar Por unidad De longitud De longitud Del tubo Del cilindro ¿Se entiende? O sea que Va a ser el momento Por unidad De longitud Del tubo Entonces En la cara exterior ¿Qué es lo que tenemos? Tendremos Mu R La fuerza Bueno Aquí Vamos a ponerlo Lo mismo Esto sería La fuerza Lo que Por Tengo que mirar Cómo es La superficie Sobre la que está actuando Porque esto es Por unidad de área Eje dividido por A A era El área Donde está actuando Entonces Tengo que decir Muy bien El área va a ser 2pi R Que es el exterior 2pi R Por unidad de longitud Eso sería Multiplicar Por eso estoy Dividiendo todo Si yo digo La longitud L De cilindro Estoy dividiendo Por L Por eso no lo pongo Porque estoy poniendo Por unidad de longitud Del cilindro ¿Lo entendéis eso? Si no sería eso El área 2pi R Por L Bueno Y ahora me falta Esto sería Ya lo tenemos La fuerza Por unidad de longitud Del cilindro Pero yo estoy Analizando los momentos ¿Por qué tengo Que multiplicar? Es decir R vectorialmente Por F Forman 90 grados Por R ¿Lo habéis visto todos? Muy bien Sí, claro Esto Por supuesto Esto es La fuerza Por unidad de área Que ejerce la viscosidad ¿Quién lo está ejerciendo? El fluido externo Fijaos Ahí es donde uno dice ¿Cuál es mi cuerpo? El interno ¿Cuáles son las fuerzas externas? Pues tenemos Por un lado Ejerce presión Pero por el otro Está rozando ¿Entendido? El fluido externo Sobre mi cuerpo interno Sobre mi fluido interno Muy bien Tengo la fuerza Por unidad de área ¿Cuál es la fuerza total? Pues multiplicar por el área 2pi R Por longitud del cilindro Pero yo quiero analizarlo Por unidad de longitud Dividido por el 2pi R Pero ahora Quiero calcular el momento Entonces Es ahí donde estoy Jugando con eso Como son perpendiculares Pues no hay ningún problema Es simplemente Multiplicar por R Es decir El brazo Así dicho Un poco El brazo de palanca Es R Mientras que por dentro En la cara interna Va a ser otro menor El brazo de palanca Va a ser R1 Bueno Tendríamos esta expresión En la cara Interna En R1 Pues tendríamos Bueno esto Si lo pongo Perdón Fijaos que tengo aquí Por ponerlo o simplificarlo Esto tendría Mu Tengo aquí un R Un R y un R Es decir Que tengo 2pi 2pi mu 2pi mu R al cubo Sabe que va con R al cubo Bueno en la cara Interior En R1 Pues tendríamos una Una situación Similar Que sería 2pi Ahora en vez de R R1 al cubo La derivada de R La derivada Pero esto Evaluado ¿Dónde? Porque esto Está evaluado En R Igual a R Claro O sea En la cara Exterior Mientras que esto Lo que estamos viendo Es en la cara Interior ¿Entendido? Muy bien Fenomenal Uno tiene un sentido Y el otro Tiene que tener El otro sentido O sea Neto Hay 2pi 2pi mu 2pi mu R al cubo Evaluado en R Tiene que ser igual Tiene que ser igual Perdón Tiene que ser igual Porque el momento de uno Tiene que compensar El momento del otro Para que el momento neto Sí Gracias Bueno Sinceramente Me va a dar igual Porque Me los iba a cepillar Dentro de un segundo Pero no da igual Quiero decir Para que sea Había otra Otra cuestión Muy bien De acuerdo Y ahora uno Tiene que ver Las condiciones iniciales Las condiciones No iniciales Las condiciones De contorno Fijaos O sea que tengo Esta expresión De contorno De contorno Todo esto está evaluado para una distancia fija que es R1 Esto va a tener, lo voy a llamar C1 Es un número, mientras que lo otro como veis depende de R, esto es un número Es decir que yo lo que tengo aquí es esta expresión ¿Os dais cuenta? Con un número quiero decir que no depende de R, no es una función de R Entonces me enfrento a resolver este problema Tengo que integrarlo Bueno, puedo hacer por separación de variables Es decir que tendría, vamos a pasar Tendríamos C1 Eso quiere decir que podemos integrar esto Las condiciones de contorno en los límites de integración Estamos integrando desde R1 hasta un R Desde A, desde que omega, omega igual Y ahora digo, es la condición, fijaos La viscosidad es de tal manera Que el fluido que está en contacto con la cara del cilindro interno Tiene que girar a la misma velocidad El no sleep Eso quiere decir que aquí tengo que poner Omega igual a omega Hasta uno genérico, omega Bueno, si integramos esto, que es lo que tenemos Omega va a ser Fijaos que es Bueno, primero, es una ecuación diferencial De primer orden Eso significa que al integrar Me va a aparecer otra constante de integración C2 O sea que al integrar yo todo esto Puedo ponerlo de esta manera Con límites de integración O si lo quiero integrar De forma Viendo las integrales como integrales indefinidas Lo único que tengo que añadir Es una constante de integración La constante de integración Se refiere a los límites En las integrales Definidas ¿Vale? Es decir que omega Tendríamos aquí Menos un medio De c1 R al cuadrado Y ahora la constante de integración Voy a llamar C2 Muy bien Muy bien ¿Cómo determinamos Las constantes C1 y C2? Son dos ¿Eh? Porque c1 Yo lo utilicé simplemente Para que vieses que era Una constante Pero ahí vuestro Vuestra objeción inmediata Tiene que ser Pero sabemos c1 O sea Me ha permitido integrar Eso sí Pero conocer c1 Y c2 Que me aparece al integrar otra vez Son dos constantes Las que tengo que determinar A partir de las condiciones De contorno del problema Era lo que Indicaba yo Anteriormente Con los límites De integración Lo estoy haciendo Con Con las constantes De integración Como lo hace el triton Pero Tenéis que llegar A los mismos resultados Si ponéis los límites De integración Correspondent Fijaos que en las integrales Fijaos que en las integrales Yo pongo El límite de integración Omega Omega 1 Cuando R1 Y en el superior Puedo llegar a poner R2 Omega 2 Lo mismo Bueno Si lo hago así Si lo hago así Que es como lo tengo puesto Tengo que imponer Lo siguiente Tengo que imponer Que Omega Cuando R es igual a R1 Es igual a Y Omega Cuando R es igual a R2 Dos ecuaciones Dos incógnitas Bueno ¿Qué podemos hacer aquí? Hacerlo Omega 1 Igual Aquí lo tengo en el papel Os molesta mucho Si utilizo En vez de C1 Y C2 A y B Lo mismo O sea Son dos constantes Me da igual O sea Antes tenía C1 C1 A sería igual A un medio Menos un medio De C1 Y C2 Es B Pasa que lo tengo aquí Escrito con A y B En el papel ¿Vale? O sea que no No pasa nada A partir de ahora Utilizo A y B Son constantes Muy bien Entonces tendré Si utilizo esto Omega 1 Igual a A R1 R1 al cuadrado Más B Omega 2 A R2 Al cuadrado Más B Si vamos a cogernos O sea vamos a intentar despejar Una y otra Si restamos Restando Omega 1 Menos omega 2 Lo que se me va a ir es B Es decir que tendré A dividido por R1 al cuadrado Menos A Dividido por R2 al cuadrado Es decir que tendría aquí Vale Esta sería 1 Omega 1 menos omega 2 Vamos a despejar A Es decir que tendríamos Que A Sería Si he hecho bien las cuentas R1 al cuadrado R2 al cuadrado R2 al cuadrado Vamos R1 al cuadrado Saco factor común aquí A 1 menos O sea que esto es sencillo Simplemente Esto es sacar factor común A Y tener aquí R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado 1 opera Entonces lo pone todo Con el mismo denominador R1 al cuadrado R2 al cuadrado Entonces el numerador Me queda R2 al cuadrado Menos R1 al cuadrado Pasa al otro lado Uno multiplicando El otro dividiendo Y RAC Ya tengo la primera constante A Ahí ya la tengo de terminar Ahora me falta B Me falta B ¿Ve cómo lo puedo hacer? Pues multiplico la primera R1 al cuadrado R1 al cuadrado Por omega 1 Eso sería A Más D Por R1 al cuadrado Multiplico la segunda Por R2 al cuadrado Tendría A Tendría A R1 al cuadrado Menos R2 al cuadrado Es decir que B Sería R1 al cuadrado Omega 1 Menos R2 al cuadrado Omega 2 Dividido por R1 al cuadrado Menos R2 al cuadrado Esto es B Y A pues era Cuanto era R1 al cuadrado R2 al cuadrado R2 al cuadrado Menos R1 al cuadrado Por omega 1 Menos R2 al cuadrado Eso era la expresión Que había puesto En la pantalla anterior Y Ya está terminado Ya sabemos Cómo es Que teníamos A dividido por R Más B Ya tenemos La distribución De la velocidad angular Si queremos Cuidado un momento Si queremos La velocidad lineal U Utilizando coordenadas Polares Cilíndricas Entonces ¿Qué es lo que Tendríamos? Tomo aquí esto ¿Cómo expresaría U? U tiene Tres componentes La U radial Vamos a ponerle el gorrito Vector unitario radial Más la U Según el ángulo Según la dirección Del eje Vamos a llamarlo Z Por Z Más U Según el ángulo Que utilizo Phi Por el vector unitario El vector unitario Z Va a lo largo Del cilindro De los cilindros El vector unitario R Es este Y el vector unitario Phi El tangencial Por así decirlo ¿De acuerdo? Cuidado que entonces Como son coordenadas polares Dependiendo de la posición En el espacio Los vectores unitarios También están cambiando Su dirección Eso Digamos Es lo que introduce La dificultad O sea que A diferencia de las coordenadas Cartesianas En las coordenadas polares Los vectores unitarios Cambian Para ver Si No Z es el mismo En este caso Z es el mismo Z es el mismo En este caso Si En las coordenadas Polares esféricas No ¿Cómo se calculan? Estas son las componentes Las componentes Cilíndricas De la velocidad Se calculan Naturalmente Haciendo los Productos escalares U de R Es U Por R U de Z Es U Por Z Y U de Fi Es U Con el vector unitario Fi Bueno Y ahora Esto es general Y ahora uno dice Bueno, vale, vale, vale Estupendo Genial Y ahora cada una En general Cada una de estas componentes Depende de R De Z Y de Fi Es decir que U de R En general Va a ser una función Que depende de Z Y de Fi U de Z En general Y U de Fi Y ahora la simetría Del problema Me está diciendo Que de todas estas componentes De la velocidad Dos son nulas Esta y esta Son cero La única componente Distinta de cero Es la angular La angular me refiero En la dirección tangencial Va girando Pero aparte de eso Me está diciendo La simetría Que U de Fi Solo depende De que De R Que relación hay entre Esa componente Y la velocidad Angular Vale Vale Y la velocidad Y la velocidad La velocidad